Todas las secretarías de nueva creación y organismos que de dónde iba a salir toda la parte del recurso. Y la instrucción que tenemos de nuestra gobernadora es precisamente que se haga una reingeniería de toda la parte de los recursos que actualmente se tienen para que no nos impacten en su mayoría en el capítulo 1000. Entonces, eso ya se está trabajando con la Secretaría de Administración, Finanzas, para precisamente que sea el menor impacto posible. La reingeniería es simplemente ver las plazas que no estaban ocupadas o algunos puestos que tengan que reasignarse de acuerdo a la nueva prioridad sin que sea necesariamente que salga el personal. Simplemente tú tenías una función, hoy se va a hacer otra función de acuerdo a la nueva estructura. Y ese proceso nos pidió que ya lo realicemos a la brevedad y en eso estamos. ¿Cuándo se tendría ya una determinación? Pues mira, tenemos que tener, no debe tardar más de un mes todo ese proceso, sin embargo, conforme vayan los avances se irán haciendo los ajustes correspondientes. Hoy lo que también nos lleva gran parte del tiempo es preparar el paquete económico, que lo hemos comentado que hay que presentarlo y entregarlo a la gobernadora el día 15 de noviembre y en esa parte estaría. Lo único que marca la ley es que tenemos que ver los ajustes de la parte de la inflación y otros factores. Esa parte es cerca de un 8% en algunos rubros, pero estamos revisándolo y a más tarde del día fin de año, fin de octubre, o la primera semana de noviembre, ya se mostrarán algunos avances de esto. Gracias.